Abuela Aquí son Auras, Cetro y Grevas Posiblemente Pipa O sin Cetro Creo que es sin Cetro Pero el Cetro es divertido Cetro mierda eso no es divertido Puta Mario es un mango que asco Primer mango a la basura Asu gracias Estupendo Uy la mierda Puto lo para curando weon A la mierda Oh me muero Ah madre ya me botó weon No vale la pena spamearle poderes a este TV. Lo van a curar igual. Eso. Puta madre. Te he negado Papu. Oh no, se enojó. Toma mierda. Puede que no o no. Te he stackeado ahí. No va a meterle el ataque. Ay ay ay, millonario. Qué tío. Qué tío tienes, mierda. Ah, perdón. Ah, me quedo bien. Qué tío. Vale, ah. Balazo. Mierda Mierda Palazo Mierda 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 Aaaaa Wazoo Mierda Mierda P I I I See I A guarda tu ulti, ahí voy este es más abajo, te toca un poco de vida la torre esta angustia no, 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 no estoy en la medida quien sigue, quien sigue no, 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 no yo estoy en la base caca aaaah por cierto murió ya, adiós si, Cetro es mejor me cansa el picho me cansa el picho mire mierda esta es la mejor oportunidad para todos mira como me la dejaron a la abuela adiós mundo ah a la mierda me enfriaron weón no, arena no, arena tengo sentry que es meta, que es meta que es meta, que es meta que es meta que es vuelta que es top bani top bani casi uy casi no 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 real tv, real tv por que sacan Cetro con TB ah? ya es el segundo TB que veo con Cetro no 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 nada no 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 tú Mierda y caca, uuuy Aaaaah, mierda Uy, me cayó el F.E.A.R. , , , , , , , , . Mierda o cagosita Pombita Vamos a seguir, nos vamos a seguir ¡Suscríbete! 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 ¡Uy ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No tiene manda! ¿Puedo morir? ¡No hay B! ¡Uy! ¡Use! ¡Suscríbete! 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 ¡Gotrón! 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 ¡Suscríbete! ¡Muy bien ha jugado! ¡Gotrón! ¡Claro, claro! ¡Ese me la sé! ¡Estoy a los 20 000 cosmas! ¡¿Para qué está ahí lo jugando?! ¿Qué hacen ahí? ¿A fly? No, me va a pegar. Si me carga, normal. Voy a esperar un toque. Madre, no murió. Mátalo, fly.